Conoce a Tribot, el nuevo robot interactivo que crecerá con tu bebé, desde que comienza a gatear hasta que aprende los números, colores, letras y mucho más, mientras juega y aprende con su nuevo mejor amigo. Es Tribot Robot de Aprendizaje. Seamos niños con Fisher-Price. Es hora de leer un cuento con mi primer gran libro. Con tres niveles de aprendizaje, acompañará a tu bebé mientras crece y aprende. Además, se convierte en un centro de actividades 360 para jugar y explorar. Pasen horas de diversión con mi primer gran libro. Seamos niños con Fisher-Price. Gracias.